CIMIT, la filial de la constructora ACS, ha conseguido un beneficio de 74 millones de euros en el primer trimestre de este año. Esto se traduce en un 13% más que el mismo periodo del año 2021. Este beneficio se debe sobre todo a la buena marcha que ha tenido la constructora en Australia, así como a sus operaciones secundarias de mantenimiento en el resto de filiales. Además, los ingresos han ascendido un 7%, es decir, 1.500 millones de euros más, aunque este crecimiento se limita al 4,8% si tenemos en cuenta la menor participación que ha tenido en Antia ahora que hace un año.